Buenas noches a todos y todas. Es un placer estar aquí nuevamente con ustedes, con estos webinars que estamos dando de parte de la Federación Hondureña de Deportes de Montaña y Escalada. El día de hoy nos acompaña Lick Freddy Moncada, el licenciado en Educación Física, es catedrático de Luna, es el pionero en Honduras de la escalada deportiva y tiene más de 30 años de experiencia y es fundador de la Federación de Deportes de Montaña de Escalada, conocida como FEDME. Es un placer que esté aquí con nosotros hablando acerca de un poco de la escalada. Espero que sea de su agrado y los dejamos aquí con el licenciado Freddy. Mucho gusto y bienvenido. Pueden encender su micrófono para que lo podamos escuchar. Bien, buenas noches a todos. Agradezco a la Federación por esta invitación para conversar un poco de este tema que nos apasiona a todos, creo. Y bueno, vamos a entrar de una vez en materia, ¿no? Me dieron un temario básico y me pidieron que definiera la escalada y que definiera el top rope, la escalada de primer y cosas por el estilo. Que platicara un poco del material, que platicara también un poco sobre las competiciones, cómo empezar a escalar y el asunto este de no dejar rastro. Bueno, me pareció un temario extenso para el tiempo que tenemos y me parece que lo que queda es darle una pincelada a todo esto, ¿no? Y bueno, a mí me apasiona mucho hablar de escalada y de repente me voy a entretener en ese tópico un poquito más. Y me imagino que se han planificado intervenciones específicas para abordar el tema del material y las técnicas y este tipo de cosas ya de manera más profunda, ¿verdad? Entonces, ¿qué es este asunto de la...? Responder esa pregunta, ¿no? Me remití a la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada y ellos definen la escalada como una práctica deportiva que consiste en subir paredes de roca, laderas escarpadas y lo principal sería la verticalidad de la pared. Desde una perspectiva de la teoría del movimiento humano, escalar es un acto motor que implica subir una superficie relativamente vertical, es decir, puede ser extraplomada, es decir, puede tener una inclinación positiva, negativa, ser completamente vertical, convertirse en un techo, pero no pensamos solamente en hacerlo en una pared de roca, sino que escalar se puede hacer casi en cualquier cosa, en cualquier estructura urbana, en un árbol. A mí me encantaba de Cipote escalar una escultura que le llamaban la copa, que estaba enfrente del Estadio Nacional. Hay gente especialista en subir edificios, el building, está la escalada en hielo, la escalada en rocódromos, y los rocódromos no exactamente como nosotros los imaginamos, es decir, el rocódromo deportivo, si está el rocódromo recreativo que está en los parques temáticos, que tiene fachadas de casas y cosas para el estilo. Cualquier cosa puede ser susceptible de ser escalada. Aquí voy a compartir un video de un ícono de la escalada en los años 90. Vamos a ver aquí una escalada icónica en Free Solo, Speed Cliving. Observamos a... Estamos tratando de encontrar el video. Se miraba el video cuando estaba hablando. No. Pero cuando lo probamos contigo, sí miramos el video, ¿no? De Danos, ¿no? Se miraba excelente el video, sí. Sí, eso es lo que pasa con estas tecnologías. Ahora, probamos antes de comenzar, pero si algo puede fallar, va a fallar, va a fallar. Lo bueno es que tenemos tiempo para poder extendernos un poco más, si no hay problemas. Creo que Jorge nos está diciendo algo por aquí. Abrir el video y compartir la pantalla, me dice Jorge López. Ahora sí, ahí está el video. ¿Ahí está? Sí. No, está en pausa, ahí. Ahora sí. Ok. Bueno, veamos. Entonces, aquí observamos al icónico Dan Osman escalando en California, en Loversleet, una ruta clásica que se llama Bear Ridge. Es una ruta que tiene una altura de 120 metros a una dificultad de 5.7 en el sistema YDS, que es el sistema USA, digamos. Significa Yosemidecimal System. Y bueno, en este video a mí me parece que podemos apreciar exactamente lo que es la escalada, particularmente en roca, ¿verdad? Es ir desde la base de la ruta hasta el top de la ruta, utilizando para el ascenso nuestras extremidades, pies o piernas y manos, apoyándonos, sujetándonos, buscando agarres en las características o en los, a la gente no le gusta que diga accidentes de la roca o irregularidades de la roca. Y de esa manera vamos progresando en el ascenso. En algunas ocasiones, dependiendo de la modalidad o de la manifestación de la escalada, lo hacemos como lo vemos en el video, una escalada natural o free solo speed climbing, pero lo podemos hacer de primero, de segundo, lo podemos hacer en artificial, es decir, hay muchas maneras de lograr llegar desde la base hasta el top. En esta escalada Dan Osman hace un tiempo de 4 minutos 25 segundos en los 120 metros, salgamos de la pantalla, y hace poco lo hizo Alex Honnold y mejoró ese tiempo en 10 segundos. Sin embargo, la escalada de Alex Honnold no es tan intensa como la de Dan Osman. Y luego tenemos en la mente que la escalada se hace al natural, en la roca, tal y como lo hemos apreciado en este video, pero lo que me pidieron a mí es que hablara de la escalada deportiva. Y la escalada deportiva no se hace directamente en la roca. Lo están viendo ahora, ¿no? Esto es ya, la escalada deportiva se hace en un rocódromo, diseñado específicamente para tal fin. Y, bueno, hablaremos en más detalle de las competencias de escalada, pero adelantando, es decir, aquí en las imágenes vemos el speed, la escalada de velocidad, el récord mundial actual es de 5.48, 5 segundos 48 décimas. Eso implica subir más de 6 metros por segundo, perdón, 2.6 metros por segundo creo que es. Luego también tenemos el boulder o bloque. Vemos aquí, por ejemplo, que las cosas básicas para escalar son los zapatos, la bolsa de magnesio, la cuerda, en el speed sobre todo. Y, bueno, en el bloque se usa una conchichoneta que tiene un alto coeficiente de restitución, es decir, que el sujeto puede caer de 5 metros y no caer en algo tónido que lo pueda lastimar. El boulder se caracteriza fundamentalmente por tener la dificultad. Y, bueno, lo caracteriza fundamentalmente la dificultad. En la velocidad, la dificultad es estándar. Y la Federación Internacional de Deportes de Escalada tiene ya estandarizado y tiene las razas que fabrican los locodromos, todos iguales en cualquier parte del mundo. Si están al amparo de la Federación, deben ser de la misma característica, para que todo el mundo tenga la misma oportunidad. Y en la velocidad se trata de hacer 15 metros, lo más rápido que uno pueda. Y usa una tecnología, digamos, muy específica. Con el pie activa un sensor, y en cuanto despegue el pie del sensor, echa andar el cronómetro. Y una vez que llega al top, debe cerrar el circuito y tocar para parar el cronómetro. Y el que se cae, pues hasta ahí llega. Y en el boulder hay varios intentos, normalmente son tres rutas, y tienen varios intentos en un tiempo definido para lograr llegar al top, tocar con las dos manos la presa del top. De tal manera que controlar la presa implica haber encadenado la ruta. Y la otra competencia es el speed, o la escalada de dificultad, siempre en paredes de 15 metros. Ya para eso se utiliza la escalada de primero, pero se hace en pinpoint. Las cintas express ya están colocadas, y lo único que va haciendo el escalador es mosquetoneando. Y bueno, la dificultad es bastante elevada. Hay un especialista por modalidad, y hay un all around, es decir, que no es bueno en... Es decir, puede ser que sea bueno en algo en particular, pero al final gana el que hace más puntos subiendo o participando en las tres modalidades. Muy bien. Y esto es escalada, ¿no? Y esto es escalada deportiva particularmente, pero la escalada va más allá de la escalada deportiva. Ok, y entonces, bueno, para cerrar un poco esto, ¿no? Para mí particularmente, escalar es la pasión que sentimos algunos por subir cuanta superficie vertical o extraplomada encontremos, cualquier cosa. que no necesariamente en el marco del deporte. Y bueno, encontré, por ejemplo, el manifiesto de los 19. En 1985, los mejores escaladores franceses firman un documento en contra de la competición. Y ellos argumentan que la competición estaba reñida con la verdadera esencia de la escalada. Finalmente, pues, la manifestación deportiva se ancla y adquiere mucho auge, mucha popularidad, se vende bien en la media. Y estos escaladores terminan haciendo escalada deportiva, ¿no? La mayoría de ellos, solo uno de ellos se mantiene firme en su postura. Y es interesante leer los argumentos que ellos esgrimen. Y ahí hay una dirección, un link, para que puedan leer el documento completo. Luego, para mí, la escalada es como un ave, un ave libre, que puede volar a donde quiera y como quiera. Pero la escalada en su manifestación deportiva es como un ave enjaulada. Pero yo no quiero que quede una mala impresión de esto que estoy planteando. Es decir, yo soy de los primeros que hizo competencias de escalada aquí en el país y no estoy en contra de la escalada deportiva en ningún momento. A mí me encantaría que en Honduras tuviéramos en el rocódromos oficiales, con todas las características de ley, para hacer escalada deportiva, popularizarla, y que tuviéramos hondureños compitiendo al más alto nivel. Eso nos va a llevar tiempo. Es decir, han pasado más de 20 años y no tenemos un solo rocódromo oficial. Todos sabemos las razones de por qué ocurre esto. Y no es que no lo hemos intentado, pero no ha sido fácil. Y un rocódromo oficial cuesta arriba de un millón de lempiras. Y bueno, eso dice por sí mismo las razones por las cuales no podemos tener. Y sería tener uno en cada ciudad, o más de uno. De tal manera que estamos un poquito lejos todavía de lo que es esta manifestación de la escalada deportiva. Y bueno, nosotros jugamos a hacer escalada deportiva. Y está muy bien y tenemos el derecho de hacerlo. Pero el asunto es que la escalada no se decanta ahí y uno puede hacerlo como le venga en gana. Y lo que tenemos en Honduras es roca de sobra. Y muy cerca. Y diversidad de roca. Entonces podemos escalar al aire libre como se nos pegue en nuestro regalada gana. Y ya vamos a ver que hay muchas formas de hacerlo. Luego, la escalada deportiva propiamente dicha está regida por la Federación Internacional de Escalada Deportiva. La IFSC. Esta es la captura de pantalla de la página oficial. La página oficial está en inglés, pero hay una opción de traducción, pero no es muy buena. Tiene varios errores en la traducción. Pero te ofrece toda la información referente a esta escalada deportiva. Por ejemplo, ahí está el calendario ya del 2021 posteado. Ya se sabe dónde se van a celebrar las competencias, quiénes son los organizadores, qué eventos van a haber. Se tiene el ranking de los competidores. Es decir, ahí no dejan nada al azar. La Federación tiene por objetivo la dirección, la promoción, el desarrollo y la regulación de la escalada en sus distintas manifestaciones. Y vean que tengo en negrita esto de distintas manifestaciones. Más adelantito, en una diapositiva específica, vamos a hablar de ellas. Esta organización fue fundada el 27 de febrero del 2007. Es decir, es un bebé, ¿verdad? Prácticamente es un bebé comparada con el resto de las federaciones deportivas en el mundo. Antes de ser federación, era un concilio internacional para las competencias de escalada que había sido fundado en 1997 en el seno de la Unión Internacional de Asociaciones de Alpinismo. Y este concilio venía celebrando competencias de escalada desde los años 80. Y más o menos con las mismas características de la actualidad. Pero, es decir, lo hacía, es decir, un campeonato en Boulder, un campeonato de Speed, un campeonato de Elite, separado. Y había un especialista en cada una de las modalidades. A partir de que la federación y los escaladores en general quieren que sea un deporte olímpico, entonces las reglas del juego cambian un poco. Esto ocurre en Río 2016, ahí en la Asamblea del Comité Olímpico Internacional, los miembros de la Federación de Escalada proponen la escalada como parte de los Juegos Olímpicos y como un deporte que da medallas. Es decir, no como un deporte invitado cuyas medallas no cuentan, sino que las medallas cuentan. Y entonces logran que para este año en Tokio la escalada fuera un deporte ya olímpico y lograron también dejarlo anclada para las Olimpiadas de París en el 2024. De esa misma manera logran que en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Argentina en el 2018 ya esté compitiendo la escalada a nivel olímpico. Y ya lo tienen programado también para la CARE en el 2022. Luego hablemos ahora de las manifestaciones de la escalada. Según la Federación Internacional hay cuatro manifestaciones de la escalada, que son la escalada de competición, la escalada de ocio, la escalada recreativa y la escalada como deporte para todos. Eso es lo que la Federación Internacional propone como manifestaciones de la escalada. Así que no solamente atiende el asunto competitivo, la escalada deportiva, sino que también ese deseo de cualquier persona por disfrutar de una ascensión en una pared de roca o en un rocódromo, por fácil que sea, para divertirse, para entretenerse. Si tiene la persona, digamos, alguna discapacidad, alguna desventaja, también puede hacerlo. Es decir, es para todos. Pero no solamente se puede clasificar la escalada en estas manifestaciones, sino que se puede recurrir a otro tipo de perspectivas. Por ejemplo, desde la perspectiva del objetivo que se persiga, la escalada puede ser laboral en el ámbito de la construcción. Hay mucha escalada laboral. Hay toda una ocupación en ese rubro. Los que construyen torres de comunicación, edificios, están haciendo escalada laboral. También hay una escalada doméstica, lo querramos o no. Cuando subimos a arreglar las goteras del techo, tenemos que escalar una escalera o buscar una manera de subir al techo. O cuando queremos poner algo, una repisa alta en un mueble de la casa, tenemos que escalar de alguna manera. Luego la escalada deportiva, y no exactamente la agonística pura, es decir, la competición de la élite, sino una escalada deportiva más jugada, que no es exactamente tampoco del todo recreativa, pero los que salimos a escalar siempre estamos ahí con el compañero, hurgándonos por ver quién lo hace más rápido, por ver quién hace más, por ver quién hace lo más difícil. Es decir, y ahí está la agonística presente. Y luego, en el ámbito educativo, utilizamos la escalada como una herramienta educativa formativa. Así que no interesa el desarrollo técnico, ni el aprendizaje de cuestiones tan vitales como el Belayin, sino que vamos más bien, ¿qué nos deja la escalada? Por ejemplo, esa cuestión de la perseverancia, esa cuestión de la empatía, esa cuestión de ser positivo, la autorrealización que se logra, digamos, al completar la ruta, y ese tipo de cosas. Es decir, rescatamos ese tipo de cosas. Luego tenemos la escalada de tiempo libre, salir los fines de semana, una vez al mes. Y yo creo que también existe la escalada fitness, aunque no la he visto escrita en ninguna parte, yo me atrevo a ponerla ahí, porque yo particularmente cojo una ruta y decido hacer, por ejemplo, cinco pegues seguidos, sin parar, en batería, y luego me descanso unos 30 segundos, un minuto, y luego decido hacer otras cinco, y me hago cinco rondas, ocho rondas, diez rondas, y procuro variar un poco el ascenso, no tocar siempre las mismas presas, y estar jugando un poco como para estimular mis capacidades físicas. Y creo que cualquier persona pudiera hacer eso, y si construyésemos un rocódromo con un cierto desnivel facilitado, pudiéramos combinar eso con zumba, con gimnasia, etc., con pesas, y sería súper divertido, y igual nos daría mucho acondicionamiento. Luego, en el ámbito propiamente competitivo, se habla del lead climbing, del speed climbing, y del border climbing, que fue lo que vimos en el video. Y dependiendo de la forma en cómo se escala, bueno, hay una escalada normal de frente a la pared, como la que hizo Dan Osman en Bear Ridge. Ahí no hubo lateralizaciones, no hubo bavarezas, pero sí hubo, por ejemplo, escaladas dinámicas, hay escaladas estáticas, la diferencia es la velocidad con que se ejecute el gesto para poder tomar una presa, o para poder hacer un apoyo. Luego tenemos, dependiendo del lugar en donde se realiza la escalada, escalada en roca, en hielo, la escalada mixta, en roca y hielo a la vez, la escalada en rocódromo, y la escalada urbana, en cualquier estructura construida por el hombre. Y dependiendo de si usamos en la ascensión artilugios para facilitarnos la escalada o no, entonces hablamos de escalada libre y de escalada artificial. Y como podemos ver en esta diapositiva, las modalidades o las manifestaciones de la escalada son muchas, y es bastante complejo, y hoy por hoy yo creo que la cosa va siendo todavía más compleja. Por ahí surgen actores que reinventan estas cosas a su antojo. Los tipos de escalada son la tradicional, la deportiva, el top rope, boulder, el ice climbing, el ice climbing, el ice climbing, miss climbing, alpine climbing. Y estos son los que se usan, por ejemplo, para dar a conocer si en un país hay escalada y qué tipo de escalada es la que hay. Es decir, en el picacho hay una ruta por el zoológico y es en top rope, y así aparece, digamos, en la página de la web. O aparece una S diciendo que es deportiva, o aparece la palabra sport, o trat, o solamente la T, o la B, y así sucesivamente. Esa es la forma en cómo se clasifica, digamos, la tipología del escalada. Me pidieron puntualmente que hablara del escalada en top rope, ¿no? Con la cuerda por arriba, o en polea, o de segundo, ¿no? Es poner una cuerda en un top, ecualizado, en anclajes naturales, o en anclajes fijos, o en una mezcla de ambos, haciendo una triangulación o una ecualización, y creamos una polea. En una de las puntas se coloca el escalador, o sea, en uno de los cabos, y en el otro cabo, el belayer, el asegurador. Y de esa manera el asegurador va cortando la cuerda en la medida en que el escalador va ascendiendo, ¿no? Y siempre el escalador está protegido en caso de una caída. Es el tipo de escalada más seguro. En Honduras acostumbramos desde el inicio iniciar a todo el interesado con top rope. Aquí nomásito nuestros vecinos en El Salvador, pues no lo hacen así, sino que van directamente a la escalada de primero. No sé en la actualidad, de eso estoy hablando cuando Guille, los que conocieron a Guille, Guille nos hacía bullying cuando escalábamos en top, porque decía que no era escalar, que escalar es en deportiva, ¿no? Es escalar en lead. Pero yo creo que un principiante, desde mi perspectiva de docente, yo creo que un principiante debería iniciar con el top. Las cosas básicas, coger confianza, sentirse cómodo, y luego progresar a los otros tipos de escalada y a las distintas manifestaciones de la misma. Como podemos ver, también existen escaladas de gran pared, big wall, ahí está la clásica, la tradicional, la escalada auxiliada. También está de moda el psicobloque, escalar en acantilados, en el mar o en pozas, en lagos. Está la escalada en solo, que ya no necesitamos un compañero para ir a escalar, que ya existen unos artilugios que nos permiten escalar en solitario, siempre asegurados, siempre con cuerda y todo lo demás. Y está el free solo climbing, tal y como lo vimos aquí en el video con Dan Osman, que es una escalada de free solo, pero speed, de velocidad. Pero también hay un free solo, más de dificultad, como el que hace Alex Honnold en El Capitán, en la ruta Freerider, que se hace el video con ese nombre. También existen las vías de ratas, en la Puerta del Diablo, en El Salvador, hay una vía ferrata. En Honduras todavía no hemos hecho la nuestra. En los países europeos es muy popular este tipo de escalada, en China no digamos. Y está, por ejemplo, también el dry tooling, que es escalar con crampones y piolets en roca. Y ahí tengo unos signos de interrogación, porque seguro que van a aparecer más tipos de escalada. En breve vamos a estar conociendo otras formas de hacerlo. Perdón, perdón. Entonces, también existen lo que se llaman los estilos de escalar. Una escalada vista, flash, opon, punto rosa, en círculo rojo, en don, y el mío. El mío, el tuyo, el del amigo, es decir, como le venga en gana escalar a cada quien. Dice que no se trata de que seamos capaces de hacer una escalada vista, pues si quiere hacerlo, está muy bien, hágalo. Pero no porque alguien lo esté puyando para que lo haga, es decir, hágalo por su propio placer de hacerlo. Y si no le apetece, pues no lo haga, hágalo a flash o hágalo en cualquier forma. Piñateado, inclusive, que no lo tenemos aquí, pero también aquí en Honduras lo inventamos. Una cosa es llegar a una ruta, no saber nada de ella, no haberla visto, no haber visto un topo, no tener nada de información al respecto de la ruta y escalarla de primas a primeras. Y eso es una escalada vista. Luego, si llegamos a una ruta y tenemos información de la misma, o miramos que alguien la está escalando y nos fijamos en cómo lo hace, y luego nosotros la intentamos con toda esa información, entonces ya es una escalada flash. El Road Punt es una escalada libre. Esto lo inventó un alemán, hay una zona de escalada muy famosa en Alemania, que fue la primera zona, digamos, Yankempura, creo que se llama. Y vino un tipo allá por los años 60, todavía la escalada no tenía personalidad propia, era un implemento de los montañistas. Pero estos alemanes dijeron, hombre, a mí no me interesa hacer cumbre e ir a esas montañas nevadas, mira, yo quiero solamente escalar esa pared de roca. Y entonces empezaron a probar donde entrenaban los montañistas, hacían escalada clásica, pero usaban, digamos, estribos y un sinnúmero de artilugios para poder escalar esas paredes. Y vino este alemán loco y dijo, yo puedo hacer eso sin usar nada, solo mis manos y mis pies. Y se atrevió y entonces él inventó la escalada libre, o sea, el Road Punt. Y en punto rosa es como se hace la escalada deportiva, se ponen las cintas express y uno solamente tiene que ir clipeando. No tiene que irse preocupando por poner la cinta express en la chapa ni nada por el estilo, ya todo está puesto. Y entonces es una escalada en alguna medida facilitada, ¿no? El sandogging es, me caigo, me quedo ahí donde me caí, descanso un rato y luego digo, voy de nuevo y sigo. No me bajan hasta el suelo para intentarla de nuevo desde cero, como en el Road Punt, sino que donde me quedé, de ahí puedo, si me da la gana descansar, sentarme, puedo hacerlo y voy ahí a trompicones, ensayando, entrenando, practicando, ¿verdad? Y bueno, esto nos dice que uno puede escalar como le venga en gana. Por eso puse yo mi estilo propio, ¿no? Si un día me apetece agarrarme de la cinta express, me agarro, y punto. Es mi escalada, no es la tuya, es que me vale. Y si me quiero parar en una chapa, me paro. Es decir, no todos los días andamos igualmente fuertes, no todos los días andamos igualmente motivados. Un día hacemos las cosas maravillosamente y al siguiente día, pues, todo nos cuesta. Entonces, tenemos esa opción de hacerlo a nuestra manera. Bueno, entramos a otro tema que es esto del equipo, ¿no? Todos coinciden en que una de las piezas fundamentales en esto de la escalada son los zapatos para escalar, llamados pies de gatos o gatas o garras o zarpas. Los zapatos son de muy diverso tipo hoy en la actualidad. Bueno, de repente se va a ver chiquito esto, ¿no? Pero va a haber una conferencia específica para eso, me imagino, ¿no? Ahí están los pies de gato, tal vez no se pueden ver muy bien. Los hay con cordones, los hay con velcro, están las bailarinas, están los que son planos como el que yo uso, completamente planos, pero hay otros que son curvados, se llaman de precisión. Hay unos que tienen la punta redonda o medio cuadrada, hay otros que tienen la punta asimétrica. Hay unos que tienen el talón bajo y hay otros que tienen el talón alto. Y todo depende del tipo de escalada, de la dificultad, de la altura de la ruta, así vamos a escoger los zapatos. Las plantillas pueden ser duras, pueden ser blandas. Eso depende de si estamos escalando en rocódromo o en regletas o en cantos rodados. Los escaladores acostumbran a tener más de un par de zapatos para escalar. Yo particularmente tengo como seis pares de zapatos diferentes. Tengo mis preferidos, lógicamente. Y bueno, yo creo que no son tan básicos como todo el mundo dice. Mucha gente no tiene para comprarse un par de zapatos de escalada. Va a escalar con los zapatos que tenga. Si tiene tenis, con tenis lo va a hacer, con tenis para correr. ¿Qué va a ser más difícil? Va a ser más difícil. Pero va a ser más entretenido. Eventualmente, yo escalo con burritos o con tenis. He visto gente escalando descalza, con chancletas. Una vez en un gimnasio en Los Ángeles, en uno que se llama el Hangar 18, yo quería probar una ruta, pero no quería hacerla en lead, quería hacerla en top. Me acerqué a donde estaba el muchacho de la recepción y le dije cómo hacía para poner una cuerda en top. Y me dijo, yo te la pongo. Y él andaba en chancletas. Y vi que se encordó y dijo hacerla en escalada de primero con chancletas. Y me quedé con la boca abierta. Es decir, nunca en mi vida había visto a alguien escalar con pantuflas. Y lo hizo con una facilidad espantosa. Y dije, hombre, se puede escalar de cualquier manera. Y yo creo que es bueno probar, escalar, es decir, con cualquier tipo de calzado. Cuando uno hace una ruta muy frecuentemente y no puede ir a hacer una ruta, digamos que lo rete más, uno puede aumentar el grado de dificultad de esa ruta usando otro tipo de calzado, ¿verdad? La bolsa para magnesio y el magnesio. También aquí hay 6 chiquitas, medianas, grandes, súper grandes, como las que usan los bolderistas. Y bueno, ahí adentro va el magnesio, que es un polvito carbonato de magnesio, que usan los gimnastas, lo usan los heterofilistas. En muchos deportes se usa magnesio, ¿no? Y el propósito del magnesio es mantener seca la mano. Y bueno, cuando uno empieza a escalar, uno puede ir con su bolsa, pero es decir, no tiene la habilidad para hacer un bloqueo y poder mojarse la mano con magnesio, de tal manera que lleva de adorno la bolsa todo el camino, hasta que llega al piso de nuevo, se da cuenta de que llevaba bolsa. Y eso le pasa a todo mundo. Hasta que uno tiene una cierta experiencia, entonces se acostumbra al uso de la bolsa y tiene las habilidades necesarias para hacer los bloqueos, las posiciones cero, etcétera, para poder hacer uso de este recurso, ¿no? Luego está el arnés. Hay muchos arneses, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo un multitalla, un ABC. Es una simple cinta plana, pero es muy resistente. Puede ser usado por un niño, hasta por una persona pasada de peso. Están los arneses más económicos, acolchonaditos, ¿verdad? Que fueron ideados más para grandes paredes. Yo ando ya vistiendo mi arnés clásico, el Bot Alpine, ¿verdad? El primer cinturón que tuve en la vida. También de cinta plana, muy resistente. Y hay arnéses de pecho, ¿verdad? Aquí tengo un arnés de pecho. También los hay integrales, más para trabajo, más para escalada laboral. En escalada usamos más el de cintura, ¿verdad? El pélvico, el arnés pélvico o deportivo. Ya sea que tenga, por ejemplo, el Bot Alpine, tiene el anillo ventral. Pero el ABC sí tiene el anillo ventral. ¿Verdad? Y bueno, en escalada de 15 metros, de 20 metros, no necesitamos el anillo ventral. Pero si podemos adquirir un arnés que lo tenga, pues ni cosa mejor. Luego el otro implemento es la cuerda. ¿Verdad? Las cuerdas dinámicas para escalar, ¿verdad? Porque hay otros tipos de cuerdas que tienen otras utilidades. Y bueno, tienen diferentes diámetros. A mí me gusta mucho escalar en top y uso una de 11 milímetros, ¿verdad? O de 10.2, 10.5. Y cuando hago deportiva, trabajo con una de 9.8, 9.5. Y se puede incluso hacer escaladas con cuerdas de 8, ¿verdad? Se pueden usar en simple, en doble, en doble, gemelas. Luego están los cordinos. Por ahí tenía un cordino en algún lado. Bueno, no lo encuentro, ¿no? Los cordinos son más finos, 7 milímetros, 6 milímetros, 5 milímetros, de 4. Y tienen diferentes utilidades, ¿no? Siempre se cierran. Ya hay cordinos que vienen cerrados de fábrica, ya vienen costurados. Aquí usamos un nudo, un pescador doble para hacer un anillo. Y con ese anillo podemos, pues, hacer nudos en la cuerda, como un Prusik, un Machart, o cosas por el estilo, ¿no? Y tienen diferentes utilidades los cordinos. Luego hay frenos de todo tipo, tipo 8, tipo ATC, tipo canastita. Tenemos también frenos como el Grigri, el Griglo, o el Grillo, como le dicen algunos. Hay muchas versiones del Grillo y hay muchos frenos de muchas marcas, compiten. Y ahí manifiestan las bondades que ofrece el implemento. Una simple carabina puede ser una carabina, un mosquetón, un eslabón, un conector. Puede ser un freno, puede trabajar como freno. Lógicamente no es lo ideal, pero si somos pobres y no tenemos mucha plata para invertir, entonces basta con tener una carabina y aprender a usarla, que es lo importante. Yo me enamoré del Grigri, he utilizado muchos otros tipos de frenos, me gustan algunos, pero bueno, he invertido mucha plata en Grigros, entonces no lo voy a cambiar, ¿verdad? Ya mostré las carabinas, están los cascos, y por ahí hay anuncios que dicen, no seas tonto, usa tu casco. Pero ya vimos que en escalada deportiva los mejores del mundo no usan casco, ¿verdad? En un rocódromo no es necesario usar casco. No, que hay que ponerle que no es necesario, porque está controlada la situación ahí. Cuando hacemos una ruta virgen, entonces sí sería ilógico no usar casco. O en una escalada de gran pared, ¿verdad? Es importante entonces tener ahí su casquito, ¿verdad? Y bueno, hoy por hoy hay cualquier cantidad de modelos y de fortalezas, una gran cantidad de bondades que tienen y de precios también, ¿verdad? Pero no se desesperen por no tener un casco, ¿verdad? Bueno, yo aquí en Tegus, es decir, conozco tres o cuatro personas que usan casco, y los demás no usamos, ¿verdad? Y bueno, tenemos más de 30 años de estar haciendo la cosa esta, y nunca hemos tenido, posiblemente en un futuro inmediato tengamos algún problema, y entonces ahí puede tener que decir otra cosa. O sea, perdón, por ahora, pues, los pies de gato, el arnés, la cuerda, el freno, esas son las cosas fundamentales, ¿verdad? Y si van a ser escaladas de primero, entonces hay que comprarse las cintas express, ¿verdad? Y ahí sí que ya hay que invertir su buena plata, ¿verdad? Hay diferentes largos, anchos, una cinta express, es esa cosa, que tiene una cinta cosida, tiene un textil ahí, y tiene dos carabinas. Una de las carabinas debe tener la puerta recta, y la otra carabina debe tener la puerta curva, pero bueno, no necesariamente, estas dos la tiene recta, ¿verdad? Porque lo compré por separado. Luego están los anclajes, en otra ocasión vamos a mostrar ahí los anclajes, luego tenemos los friends, por ejemplo, y los camps, ¿verdad? Y tenemos también las cuñas, que vienen en distintos tamaños. Si queremos hacer escalada clásica, la roca en Tegus, por lo menos, no es tan buena para hacer escalada clásica, es muy blanda, pero no significa que no se pueda. Lo hemos hecho y lo hacemos, pero hay que hacerlo bien, porque si ponemos mal una cuña, y nos caemos, y la piedra es muy blanda, se va a salir, ¿verdad? Este tipo de implementos trabajan muy bien en granito, y en otro tipo de roca más, que tienen ese tipo de dureza. Y bueno, ¿cómo empezar a escalar? Pues, acérquese a la federación, mi amigo, ¿verdad? La federación da cursos de escalada, de introducción, de iniciación. Ahí le enseñan el ADC para escalar. Tienen equipo que le facilitan, y conocen las rutas para principiantes, y le van a brindar una buena experiencia. También hay empresas que ofrecen cursos, y ofrecen la experiencia. Y bueno, en algún momento dado, pulularon las empresas, ¿no? Aquí habían como, no sé, seis, siete, ocho empresas. Todos estábamos vendiendo el servicio, ¿verdad? Más recientemente, ya no veo mucho el asunto, pero están, ¿verdad? Y existe la opción. También hay clubs, ¿verdad? Y hay comunidades de escaladores, hay grupitos, hay compañeros que tienen equipo suficiente, y que invitan a Mundo y a Raimundo, y que le van enseñando de a poquito. Y ahí va aprendiendo, ¿verdad? En la salida de los sábados y los domingos. Y yo diría que sí es bueno recibir un curso, recibir el ABC. Porque cuando uno va con el amigo, aprende una cosita mal aprendida, y a veces deja de aprender las cosas fundamentales. Y me ha tocado ver a alguien metido en problemas, no pudiendo hacer un rappel de un top en Cerro Grande, bajo la lluvia, apresurado, y todos en la base, comiéndonos las uñas, ¿qué va a hacer este fulano? Se va a caer, esperando el momento que caiga el bulto. Y bueno, por suerte, con las indicaciones, la persona logró salir adelante, y le tuvimos que explicar cómo es que se hace la cosa, porque no le habían explicado bien, ¿verdad? Y eso ocurre cuando salimos con el amigo. ¿Verdad? El amigo no se preocupa por enseñarnos bien. Él va a divertirse más que enseñar. Y la mayoría no son profesores, ¿verdad? Entonces, mejor lo hace con la federación o lo hace con una empresa. Y yo diría, póngase, pues, hágale. Pero primero, tome en consideración estos 10 puntos. Conozca el equipo necesario para llevar a cabo una práctica segura. He visto a gente escalando y rappelando con cuerdas del mercado. ¿Verdad? Y no, 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 no se puede. Hay que saber con qué material sí se puede hacer esto y con qué material no. ¿Cómo utilizar el equipo de la manera correcta? Usted debe desarrollar las competencias para evaluar el estado del material y para darle mantenimiento. Una cuerda puede durarle 15 años, pero puede durarle una sola salida también. Eso depende de si usted sabe cómo usarla o no. También debe desarrollar competencias para aperturar rutas. Todo el mundo espera que alguien abra una ruta, pero nadie se pone a abrirla. Pero también hay que aprender a abrirlas. En todo el tiempo que tenemos de ser federación, tenemos muy pocas rutas abiertas. No hemos llegado todavía a las 100 rutas. Y bueno, es una aspiración llegar a las 100 rutas, por lo menos. Y es importante adquirir esas capacidades. Cómo colocar los anclajes fijos, cómo hacer triangulaciones, cómo poner un top, cómo hacer una reunión. Luego, desarrolle la competencia del autoaseguramiento y también las técnicas del belaging, del aseguramiento. Cómo dar asistencia adecuadamente. Desarrolle el hábito de aplicar el chequeo, el doble chequeo, porque normalmente no lo hacemos. Yo ya he tenido más de una docena de conatos de... Estoy vivo de milagro, pues. Porque también me he relajado. Pero he aprendido que es importante estarse chequeando constantemente, estar chequeando al compañero y pedirle también que nos chequeemos. ¿Verdad? Tenemos que hacer un hábito de eso. Luego hay que conocer y utilizar los comandos básicos y la terminología, la propia jerga de la actividad. ¿Verdad? Y es bien variada y bien amplia. Luego, conozca y practica las técnicas de escalada. escalar es bastante natural y bastante intuitivo, pero hay técnicas, dependiendo de la dificultad que enfrentemos, vamos a necesitar técnicas. ¿Verdad? Y hay una gran diversidad de técnicas. infórmese de los sitios donde pueda hacer la actividad de forma segura. Rutas que ya están abiertas. Alguien me dice, no, allá por el sur hay unas piedrotas inmensas, hay unas rutas, me voy a ir a ver ahí con un primo. No, es que la ruta no está abierta, la ruta hay que abrirla. No se trata de ir así a la loca. Muchas cosas pueden pasar escalando una ruta virgen. Entonces, no, primero hay que abrirla y abrirla implica limpiarla y bueno, ya hablaremos un poquito de eso, ¿no? Luego, hágase acompañar de practicantes con experiencia. Asegúrese de que la gente con la que va tiene horas de vuelo. Es decir, esta cosa es como en el paracaidismo o en el buceo. ¿Cuántos saltos has hecho? Uno, ah, no, yo no voy a saltar contigo, puedes decir, tienes muy poca experiencia, ¿no? No, yo ya pasé de los mil saltos. Ah, bueno, estamos hablando de que hay una experiencia vasta ahí. ¿Cuántas inmersiones has hecho? Una, cinco metros de profundidad, no, no voy a ir contigo, pues. No, yo he hecho más de mil inmersiones, ¿verdad? Entonces, claro, es importante hacerse acompañar de alguien que sabe del asunto. miren, ya hay información en la web, aquí está esta página, la Mountain Project, hay otras páginas también que tienen información, pero particularmente en esta, hay información de las rutas en Honduras. ahí, por ejemplo, Roberto Brevé puso cierta información, puso el topo del acerro, miren, hay una imagen ahí, están los nombres de las rutas, hay una breve descripción. La información no es del todo correcta ni precisa, pero hay un esfuerzo y yo creo que alguna gente que le entiende mucho a este asunto debería ponerse, yo no soy la persona para hacer esto, la verdad, pero sí creo que hace falta actualizar esa página, poner la información correcta, aparecemos ahí como que solo existen 12 rutas en el país y eso no es de todo cierto, ¿no? miren, tenemos 96 rutas, aquí tengo un inventario numérico, para los que no saben, en el Picacho hay 17 rutas, 4 deportivas, 12 de Top Rock y hay una travesía bien interesante, se puede divertir mucho uno en esa travesía, a mí me encanta, fue descubierta por Germán Andino, alias Abdul, todos vamos a hacer normalmente la misma ruta ahí por el zoológico, pero hay cuatro zonas para escalar, ¿verdad? Y bueno, yo no me aburro de hacer la misma ruta, pero es bueno variar, ¿verdad? En Corralitos tenemos 10 rutas, en Cerro Grande hay 33, para los que no saben, en Cerro Grande hay cinco zonas, ¿verdad? Y están mal enunciadas en el Mountain Project, ¿verdad? La zona número uno es la zona donde está el techito matador, ¿verdad? No sé si han hecho la ruta del techito matador, donde está la cucaracha mutante, la compañera de la cucaracha y la del árbol, hay cuatro rutas en esa zona, ¿verdad? Luego, la zona dos es la zona donde está la puerta, que el nombre original es la puerta al infierno, después dijo la gente, no, no podemos poner infierno, pongámosle la puerta al cielo, pues, pongámosle la puerta al cielo, y después se quedó como la puerta a secas, y esa es la zona dos, ahí hay nueve rutas, la zona tres es la zona Cerro Grande arriba, donde está No Llores, donde está Tensión, que fue abierta por el club de Alfa Cliving, con la ayuda de Guillermo, de Guille, el francés, luego la zona cuatro, es la zona más desarrollada en la actualidad, tiene 16 rutas, que fue abierta por Abdul, por Drew, por Héctor Galvez, y ahí están abriendo más rutas, ahí está la ruta de la presidenta, ¿verdad? Y es la zona más visitada en la actualidad, ¿verdad? Y está otra zona, que es la cinco, donde está la del indigente, que todavía no hemos puesto una reunión, un top ahí, pero la ruta está hecha, ¿verdad? Y hay mucho potencial para abrir rutas ahí, en Comayaguay 6, en la selva y 3, en Graciela Empira hay 21 rutas, en Winopi hay 2, una que tiene varios pinch, tres pinch, creo, en Zambrano hay tres rutas, en Taulabé hay cuatro, para un total de 96 rutas. Las alturas de la ruta van desde los 5 metros hasta los 35 metros, con dificultades de 5.8 a 5.12 en el sistema AYDS, en el sistema francés de 5B a 7A más. Y bueno, también hay muros, la federación tiene un muro, la Universidad Nacional Autónoma tiene un muro, también había un muro en la UPN, pero lo derrumbaron, hay un muro también en el gimnasio B1, en el CrossFit, hay un muro en Selaque que está al aire libre, yo conozco al menos tres muros privados, también he visto varios muros portátiles de estos inflables que usan algunas compañías de animación, también hay zonas de boulder, en el Juan Alaines hay al menos nueve problemas bien interesantes y hay uno súper difícil que se llama el Cachito, en Villavieja también hay algunos boulder en el Ardillo, otros, es decir, y hay mucha roca para abrir, el asunto es ponerse a abrirla, yo ya estoy cansado, Roberto también, Eric ya no abre, así que a los nuevos les toca empezar a abrir, sobre la buena práctica, miren, hay dos documentos alrededor de esto, uno es el manifiesto del escalador que tiene 10 puntos y otro es la carta de ética en la escalada, aquí subrayé los primeros tres en negrita, y esto tiene que ver con esto de proteger el medio ambiente, pero la verdad que los escaladores somos un desastre, es decir, abrir una ruta implica hacer enraper la ruta e ir quitando todas las rocas que puedan caer y a eso es afectar el medio ambiente, y si la ruta tiene naturaleza, tiene monte, arbustos, también le metemos machete, porque queremos tener una ruta limpia donde nos podamos divertir a gusto, entonces los escaladores no somos tan buenos ecologistas ni medioambientalistas, ¿verdad? nuestro peor enemigo en una escalada son las abejas y las avispas, entonces si nosotros vemos un panal, tengan la seguridad de que lo vamos a bajar, entonces si está un biólogo escuchándome, lo siento mucho, pero así somos los escaladores, y entre que me pique como a nuestro amigo Edwin Flores, 300 picadas de abejas, mejor me vuelo el panal, ¿verdad? Pero yo sí aspiro a que no dejemos basura en las rutas, he visto muchas colillas de cigarros, latas de cervezas, botellas de cervezas, bolsitas de agua, ahí se toman el juguito y dejan el envase, he visto papel higiénico, es decir, ahí me parece que los escaladores podríamos ser un poco más rigurosos con eso y tener un ambiente más limpio e incluso no solo no dejar basura, sino sacar la basura que está al pie de la ruta y en la ruta misma. Y esto de me llevaré siempre lo que traigo conmigo, ¿no? Aplicar eso. Y bueno, lean ustedes el resto de los puntos del manifiesto, ¿no? Y luego aquí en la carta de la escalada, el punto número 3 y el punto número 4, la naturaleza y la sostenibilidad, que tiene que ver con esto del medio ambiente, de proteger la zona de escalada. En muchos países hay una legislación en la actualidad que hasta te pueden prohibir escalar. Pueden dar una veda en la zona y te la cierran por seis meses, por un año o para siempre. Porque, como dije, los escaladores aceleramos el proceso de meteorización de los riscos. En Honduras no tenemos problema porque los riscos son barrancos, ¿verdad? en el argot popular es barranco, es para botar basura. En los mismos parques, en el mismo picacho, el barranco sirve para dejar los desperdicios de la poda, de las plantas del parque. O en la zona del sana, si hacen una construcción, los desperdicios de la construcción van al barranco, ¿verdad? Entonces, aquí no tenemos el menor cuidado de la zona de escalada. y una tarea que tenemos pendiente es rotularlas, ponerle ahí, esta es una zona de escalada, aquí se practica el deporte de la escalada o aquí se practica la escalada libre, respete la zona, de repente es un proyecto que podemos hacer, le podemos echar la vaca a todos, porque todos somos la federación, la federación no es la junta directiva, es que esperamos que la junta directiva lo haga, estamos mal, es decir, somos todos los que tenemos que ponernos a hacerlo, ¿no? de repente la junta directiva debe poner la fecha, la hora, el lugar y orientar a todo mundo en la adquisición de los materiales, confeccionar unos bonitos rótulos, pedir los permisos correspondientes y ponerla, esta es una zona de escalar, por favor no arroje basura, no lance piedras, etcétera. Y bueno, recuerdo que hice una visita al señor Hasbun con Tingo hace muchos años para poder escalar en Cerro Grande, fuimos ahí a la empresa del señor a pedirle permiso y nos dijo él, les voy a dar permiso con una condición, que no vayan a hacer desastres y que no vayan a destruir. Sí le dijimos nosotros, no se preocupe, que vamos a cuidarle ahí y la idea es eso, que sea sostenible, que podamos escalar sin problemas por muchos años en estos lugares, ¿no? Luego está el asunto del rendimiento y el placer de escalar, que venía con aquello de la escalada deportiva y de escalar como me dé la gana, ¿verdad? que es el punto número cuatro. Toda esta información está en la página de la Federación Internacional, así que si quieren leerlo con detenimiento y saber con puntualidad qué dice cada uno de los enunciados, de los numerales, pues eso va a llevar muchas horas de lectura, ¿no? Pero es bastante interesante. Así que los invito a revisar la página de la Federación Internacional, acercarse a la Federación y disfrutar de esta pasión que nos da vida, ¿verdad? La roca está viva, la roca nos transmite energía, la roca nos hace sentir emociones, vivir emociones y, bueno, vale la pena hacer esta experiencia. Les agradezco mucho la atención, si tienen preguntas, con mucho gusto y, bien, esto es lo que tenía preparado para ustedes. Te doy la palabra, Rina. Muchas gracias, Freddy, por esta charla del día de hoy. Sabemos que esto solo es una vista superficial, ¿verdad? Nos hace falta mucho por estar, por aprender también. Esto es un poquito de lo que debemos de aprender, ¿verdad? Tienen preguntas. Podemos leerlas por aquí. Creo que había una pregunta que decía Ibrahim, ¿cuáles son los tipos de cuerda y el mantenimiento y cuánto dura la durabilidad? Y Jorge López había preguntado también que si hay en Honduras rutas para estos tipos de escaladas, track, sport, top rope, etcétera. Sí. Con el amigo de las cuerdas. La clasificación de las cuerdas es dinámicas, semiestáticas y estáticas. Las que sirven para escalar solamente son las dinámicas. Y lo que varía es el diámetro de las cuerdas. Para escalar, se usan cuerdas de 8 milímetros en adelante. Hay cuerdas que tienen más de 11 milímetros, 12, 13, 14 milímetros, pero no se usan para escalar, se usan para otros propósitos. Para escalar, el mayor diámetro es de 11 milímetros, como la que tengo ahora mismo en mis manos. Son técnicas que son bastante elásticas, son flexibles, tienen las dos características, flexibles y elásticas. Se elongan, se estiran cuando reciben carga y eso evita que se rompan. Y también evita que el choque, que las fuerzas de choque al caer, caigan en nuestros huesos. Hacen que esa fuerza se disipe en el arnés, en la cuerda, en los anclajes, en toda la cadena de seguridad. En la punta, en el cabo, en uno de los cabos o en los cabos de la cuerda, traen unas leyendas, traen un uno, traen un círculo y encerrado un uno o dos círculos desabonados y eso te indica si la puedes usar en simple, en doble, en gemelas. El mantenimiento, no asolearlas, no llenarlas de polvo y tierra, no dejarlas en humedad, no ponerlas con sustancias químicas, corrosivas, cosas, digamos, derivadas del petróleo, aerosoles y cosas por el estilo, limpiarla después de escalar, pasarle un cepillito, pasarle un trapo seco, almacenarla en un lugar seco y oscuro. Cuando está muy sucia, lavarla y lavarla detenidamente y no usar detergente, se puede usar un jabón específico para lavar cuerdas o se puede usar un jabón para lavar ropa, pero la vida de la cuerda va a disminuir. Las cuerdas por lo regular, dependiendo de la casa fabricante, pueden tener una duración de 5 hasta 15 años. Lógicamente eso implica también el costo de la cuerda. Si una cuerda que te va a durar 15 años va a tener un precio más elevado y están garantizadas para esa duración. Bueno, creo que eso responde en términos generales la pregunta. A mí me parece que debe haber una conferencia donde se hable específicamente de material textil, otra de material metálico y que se hablen de esos y se muestren y se trabaje con eso más a profundidad. La manipulación de la cuerda es muy importante, que no roce en la ruta, aprender a poner el top adecuadamente de tal manera que quede colgado. De lo contrario, el roce va a hacer que la cuerda se hinche, que le salga pelusa y va a parecer de 12 o de 13 milímetros, aunque sea de 10. igual si uno no la sabe manejar la puede perder con una escalada mal hecha, te salís de la ruta y luego terminás haciendo un péndulo y la cuerda roce en alguna arista, se rompe la funda, expone el alma y de repente eso implica que hay que cortar la cuerda a la mitad y ya hay que comprar una nueva. Con respecto a la pregunta de Jorge, sí, Jorge, hay las rutas en Honduras, se pueden hacer en tradicional, es decir, se pueden hacer en clásico, hay muchas grietas, el asunto es que hay que tener las cuñas, los friends, los camalox, los cams, es decir, los fisureros correctos y saber usarlos correctamente. Y luego, para ser deportiva, para ser top, para ser escalada auxiliada, lo que no tenemos es hielo, no podemos hacer escalada mixta ni escalada en hielo. Yo he escalado en los Estados Unidos en paredes de hielo artificiales, hechas para ese propósito, no en cascadas, que es donde normalmente se hace escalada en hielo, pero hacer una pared de hielo aquí estaría como como ir a la luna, Honduras todavía no puede ir a la luna, pero por lo demás sí hay la posibilidad de practicar las distintas manifestaciones de la escalada. Ok, tenemos una participación, Víctor Miguel Arago quiere participar, levantó la mano, adelante Víctor. Buenas noches, primero agradezco la oportunidad a Rina de la Federación de Honduras y es un gusto también conocer a Freddy, es muy interesante la herramienta en los aspectos técnicos de escalada y él mencionó algo muy interesante sobre los rocódromos deportivos bueno, es un sueño para muchos escaladores en muchas partes ¿verdad? en muchos países pero por algunas cuestiones política, burocracia pues se ven detenidos pero eso me hace recordar que que habíamos encontrado un par de hondureños una eliminatoria X Games o Copa España y la verdad me me siento muy contento porque Honduras pues se sigue dando seguimiento a muchas cuestiones y y de importancia ¿verdad? como esto la cuestión en los aspectos técnicos de escalada pues este 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 amigo ay perdón perdí el el nombre Freddy Omar ¿verdad? Freddy Omar bueno también a nuestro amigo Guillermo del Salvador entonces pues grandes personalidades imagino me gustaría tener el contacto de Freddy y más que todo por la historia ¿verdad? es una de las cuestiones que yo en lo personal hago también con amigos de otros países pero en especial realmente felicito a todos los hondureños por darle seguimiento a no todas las federaciones o grupos deportivos lo hacen y siguen interesados y pues es un placer conocer a con Freddy gracias ¿de dónde el amigo? Víctor de Guatemala Guatemala bueno mucho gusto no tengo el gusto de haber escalado en Guatemala ¿verdad? conocí a Lucas que fue presidente de la federación allá por los 90 nos invitó varias veces a ir a escalar a Guatemala y hacer montañismo pero bueno no fuimos pero muchos hondureños han participado en las competencias de Boulder que han hecho en Antigua y bueno han sido muy buenas experiencias y para los que no conocen un poquito de la historia Honduras ha participado en un centro suramericano en Venezuela en el año 2004 ahí fue Edith Carías Padilla y Mauricio Claros a representarnos fue una participación discreta ¿verdad? era nuestra primera participación y ahí fue cuando empezó a practicarse digamos con más periodicidad la escalada deportiva aquí en Tocicidad también participamos en el campeonato mundial de habilidades en España con Roberto Zelaya y cuando anduvo por allá haciendo un esfuerzo personal con el aval de la federación ahí tenemos una foto donde está en el desfile con la bandera hondureña ¿verdad? en el podio en la zona de competencia también los hermanos Córdoba Eric y Yanni participaron en el torneo de Torino España creo perdón en Italia y a pesar de que no tenemos un rocódromo oficial y que nuestro rocódromo de práctica era de siete metros pues la gente alcanzó ahí su su nivel y se han atrevido a aventurarse a esas empresas y pues no lo han hecho mal y en el ámbito centroamericano pues de acuerdo a lo que yo sé hemos tenido participaciones decorosas ¿verdad? y agradecemos mucho a los amigos salvadoreños y costarricenses y guatemaltecos que se animan a hacer competencias y que nos invitan ya días no escucho de que estamos participando pero bueno con estas condiciones que tenemos menos pero si es algo que hay que retomar porque es algo que le deja siempre buenas experiencias a los participantes tenemos más preguntas participaciones bueno preguntan que donde pueden adquirir equipos de escalada en Honduras no no hay una tienda en Honduras lo lamento mucho por Amazon o encargándose del amigo que va a los estados a México o la piden a Costa Rica que le suba unas libritas más a la maleta que lleva si no todavía no es rentable poner una tienda en Honduras como no es rentable invertir en un rocódromo en Honduras somos muy pocos todavía entonces los empresarios meten su dinero donde van a haber beneficios de tal manera que todavía tenemos que comprarlo afuera y estamos incumpliendo una norma básica que es no comprar de segunda pero nosotros compramos de segunda cuando vino el curro recuerdo que muchos le compramos cosas al curro y el curro nos las vendió de buena gana pero ahí rompimos la regla incluso intercambiamos cosas con el curro no fue que ni las compramos sino que a él le gustaron algunas cosas viejas que teníamos nosotros y le venían bien para su museo y nos dio cosas nuevas a cambio de cosas viejas salimos ganando pero en fin aquí alguien pone vendo puertas y la compramos y no sabemos el historial de esa cuerda y la persona nos puede asegurar que está nueva pero cuánto tiempo ha estado almacenada dónde ha estado almacenada cómo ha estado almacenada hay que tener cuidado con eso y uno puede hacer una inspección manual visual y saber si la cuerda está en buenas condiciones puede olerla ¿verdad? y saber si todavía tiene vida útil ver el número el número que tiene la cuerda tienen un un número ahí que uno puede revisar en la página oficial de la casa que la fabrica y saber cuándo la hicieron etcétera pero no no vendemos nada todavía aquí y podemos comprar bueno creo que vamos a la última pregunta que dice que qué opinión tiene sobre el equipo contado en agachones si son zapatos para escalar cómprelos ¿verdad? bolsas de magnesio cómprelos pero si en un agachón usted encuentra un arnés no lo compre si encuentra una cuerda no la compre cintas express tampoco las compre cordinos tampoco compre tampoco compre carabinas en agachones ¿verdad? lo único que usted puede comprar en un agachón es bolsas de magnesio y zapatos ¿verdad? ok bueno creo que esta ha sido la charla que hemos tenido más larga por los momentos bueno el problema por todos lados le están mandando saludos ya sabemos que es muy conocido en este ámbito deportivo ¿verdad? o ya sea en escalada en la montaña como el sensei le mandan muchos saludos a alumnos diciendo que usted ha sido de las personas que ha dejado un granito de arena ¿verdad? en su formación muy amables creo que ya no tenemos más participaciones solamente saludos dice que se despide en nombre de todos los escaladores del mundo este es Jorge este es Jorge exacto y bueno agradecerle que haya compartido estos momentos con nosotros a ustedes muchas gracias y como les decía como esto está extenso la idea es ir haciendo los cursos más centrados en un solo tema como carabinas como carneses zapatos porque sabemos que este mundo es bien grande ¿verdad? y esperamos poder visitar gracias Lempira que estamos hablando con Roberto que no conocemos esas rutas y pues agradecerle a todos por haber estado escuchándonos aquí nosotros somos la Federación Dureña de Deportes de Montaña y Escalada y recuerden que estas charlas nos reemplazan una formación profesional y presencial solamente es para que vayamos aprendiendo un poquito muchas gracias a todos hasta luego buenas noches gracias 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 Gracias.